En información de último minuto, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que reconoce los derechos de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. Vámonos con mi compañero Marco Fragoso, que estás allá, Marco, siguiendo a detalle toda esta discusión. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Sofía, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Así como lo comentas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo segundo de la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Fueron 483 votos a favor, hay que destacarlo, sin que fuese avalada una sola de las más de 167 reservas que se presentaron en esta discusión, que duró más de nueve horas, Sofía. Hay que destacar que entre las propuestas que destacaron fue la del diputado tricolor Luis Gerardo Sánchez, quien presentó en tribuna la propuesta que permite asignar recursos necesarios y suficientes a las comunidades indígenas y afromexicanas para su desarrollo, garantizando con ello la efectividad de la reforma que se busca aprobar. Pero todas estas reservas, Sofía, fueron bajadas por Morena cuando subieron a tribuna y pasó así como estaba desde un principio estipulada, Sofía. El reporte y regreso contigo al estudio. Gracias, 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 Marco. Y bueno, pues ya quedó aprobada y bueno, pues fue un gran número de diputados que votaron a favor, PRI, PAN, PRD, evidentemente Morena y PT, así como El Verde y MC. Fueron 483 votos a favor.